En el centro de pruebas, el Dr. Rahul Yandial va a valorar al segundo contendiente en la búsqueda del superhombre definitivo en cuanto a destreza. Un lanzador cuyo talento con los cuchillos lo hace sobresalir de entre la multitud. El norteamericano Todd Abrams es campeón del mundo en lanzamiento de cuchillos. Al principio practicaba con destornilladores. Parece una habilidad asombrosa. Veamos tu demostración. Venga, vamos allá. Todd intentará cortar un pepino a la mitad, el cual está peligrosamente cerca de una arteria del brazo de su ayudante. Si se desvía unos milímetros de su objetivo, le seccionará la arteria. Este experimento controlado y muy peligroso no se debe intentar en casa. Si algo sale mal, el cuchillo impactará contra su brazo. Eso podría ser fatal. Ha sido impresionante. Está claro que tiene una gran puntería, además de coordinación y precisión. A pesar de toda la presión y de que un movimiento en falso podría ser realmente peligroso, ha sido muy preciso y eso es realmente impresionante. Los científicos quieren averiguar cómo es posible tener semejante precisión. Para este experimento necesitan... Cuchillos de acero de 25 centímetros. Un objetivo grande y uno pequeño. Y gafas de seguimiento ocular que desvelarán hacia dónde mira el lanzador. Quieren determinar si Todd mira el objetivo de forma distinta a cómo lo miraría una persona normal. La doctora Heder Berlín actúa como sujeto control. La pantalla muestra en qué se centra cada uno y los datos los analizará un especialista, el doctor Sam Bain. La tarea de Heder consiste en lanzar un cuchillo contra el tablón rojo. Hacia atrás, levántalo. Y estira. El movimiento no llega. Échalo hacia atrás unos centímetros. Vale. Y haz exactamente lo mismo. Vale. Vale, arriba. Y... lanza. Eso es. ¡Sí! ¿Has visto? Bien hecho, muy bien. Tras grabar los movimientos oculares de Heder, los científicos quieren datos sobre Todd. Su objetivo será mucho más pequeño. Intentará clavar un cuchillo en el mango de otro. Bien, ahora quiero precisión y exactitud para ver cuánto se puede concentrar en el mango de ese cuchillo. ¡Wow! ¡Fantástico! Gracias. Mirad eso. Eso sí que es precisión, sin duda. Caray, justo en el medio. Sí. Ahí está. Casi partes el mango a la mitad. Es un objetivo pequeño de solo dos centímetros y medio de diámetro, así que excelente. Muchas gracias. Ahora que tenemos los datos de los dos, vamos a compararlos y a ver qué pasa. Veámoslo. El Dr. Bain obtiene unos resultados sorprendentes. Lo que vemos aquí es que Todd se centra en la parte trasera del cuchillo al que apunta durante los segundos anteriores al lanzamiento. ¿Qué miro yo cuando lo hago? Cuando comparamos los datos de Todd con los tuyos, vemos cosas diferentes. Tu control visual y fijación son más de principiante, como era de esperar. Lo que suele pasar cuando la gente normal intenta concentrarse en un objetivo es que su mirada suele ser errante. Es muy difícil estar centrado en un solo punto. Todd se concentra en el objetivo con una precisión excepcional, pero el experimento desvela algo incluso más inesperado. Cuando hace el lanzamiento, en esta fase sus ojos se alejan del objetivo. Facilita al sistema motriz la información que necesita para hacer el movimiento y retira los ojos del objetivo. La puntería implica que el cerebro maneje una vasta cantidad de información a la velocidad de la luz. Procesar cada parte por separado de forma consciente llevaría demasiado tiempo. El cerebro de Todd ha creado pistas neuronales propias que aunan todas las partes de la tarea. Por esa razón, entra en modo piloto automático en el momento clave. Es como un enfoque automático. El cerebro comprende, reconoce y sabe a dónde lanzar, cómo lanzar y la fuerza con la que lanzar. Pero eso son años y años de práctica. No sabía que miraba hacia otro lado, que las señales ya estaban en mi brazo y que funcionaba en modo piloto automático. Si tuviera que pensar conscientemente en todo, le llevaría mucho tiempo hacerlo. Dispones de la corteza premotora, que es la que visualiza lo que vas a hacer. Y cuando comienzas a hacerlo, no tienes que seguir mirando, solo continúas. La habilidad de Todd desvela un cuerpo y una mente que trabajan al unísono para conseguir una precisión sobrehumana. De entre las habilidades de Todd, la que más me ha impresionado es la de lanzar la daga y golpear el mango del primer cuchillo. Eso es algo que requiere tanto precisión como exactitud. ¡Suscríbete al canal!